De los convenciantes lo que hay es una gran preocupación porque han pasado de reunión en reunión y no ha habido ninguna definición por parte del gobierno, tanto departamental como nacional. Entonces la última reunión que se hizo hace como 10 días, pidieron una respuesta y no tuvimos respuesta de ningún tipo, ni para reunirnos nuevamente ni para alguna solución. Entonces están cansados y propusieron al centro comercial juntarse entre todos y demostrar que es una fuerza viva. Y bueno, lo que van a hacer es eso, hacer una marcha totalmente pacífica, luchando por las fuentes laborales, que es lo que se está perdiendo. Ustedes hoy reclaman y de hecho han tenido y han presentado varias propuestas para minimizar este impacto. Sí, en cada reunión se presenta una propuesta de cómo solucionar el tema o al menos darle una línea de trabajo al gobierno para que lo solucione. No tenemos ningún tipo de respuesta desde hace más de tres años que nos venimos reuniendo con el gobierno. Entonces, digo, les vamos explicando a los comerciantes que nosotros nos reunimos y que no tenemos respuesta y entonces hoy llegaron el cansancio y terminó en esto. Acompañando esta movida que organizan los comerciantes de Payandú, sobre todo porque tenemos la misma problemática. Estamos a 120 kilómetros, pero las dificultades son las mismas. Y bueno, nosotros también reclamando en este caso soluciones de fondo, ¿no? Tenemos políticas de frontera. Creo que la región en conjunto en los últimos meses ha presentado varias propuestas al gobierno nacional desde los centros comerciales, desde las propias intendencias. Creo que en ese sentido toda la región ha trabajado de manera conjunta. Lo que estamos precisando, lo que la región está precisando son esas políticas de frontera para poder defender sobre todo el comercio, el comercio local, que Salto y Payandú tienen una característica también en común, que es el comercio genera la mayor cantidad de mano de obra. En el caso nuestro, unos 20.000 puestos de trabajo. En la última reunión que mantuvimos con el centro comercial, nos manifestaban una cantidad parecida. Entonces, bueno, es mucho lo que está en juego. Mucho trabajador, muchos trabajadores que están dependiendo de decisiones que son necesarias en este momento y ojalá que desde el gobierno nacional, con estas reuniones que el presidente ha mantenido con la ministra Arbeleche y en función de todas las propuestas que la región ha presentado, bueno, aparezcan esas medidas que estamos reclamando.